ay se me está parando un chat ok vamos a ver esto wey vamos a ver este vídeo tilines ok quiero ver este vídeo desde que abrí stream wey se los putas juro wey desde que me pidió la miniatura llevo queriendo ver este vídeo ok vamos a ver qué rico le está yendo al canal de ratablocks estoy orgulloso y orgulloso de mi hijo vamos a ver que pedo ningún puto mod puede fijar el tweet de hoy que pues putos mods inútiles que pues wey que el bob jazz con sus dos añitos este se los humilla no te voy a mentir bob no le avisa a los mods que estaba en stream así que muy probablemente no haya ningún otro mod más que tú que si que si ves los directos ah bueno z llegó hace rato no el si pudo haberlo puesto wey se tatuó la cara de alexis no sé que sea no me lo spoileen ok el que lo spoilee se va baneado putos porque si quiero verlo ay lo voy a banear al que me lo spoilee de verdad ay 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 ok no es en serio si si los bailan si los baneo vamos a ver me hice mi primer tatuaje no debía hacerlo no este título porque lo hiciste no hasta no hasta el primer tatuaje quedaba bien ok vamos a ver ratablox ay cabrón ay cabrón ay cabrón Es que me voy a tatuar Voy a hacer mi primer tatuaje Me voy a arruinar la vida Mira, mira Que mamón A mí se me hace muy raro El escuchar que neta no tenía ningún tatuaje Yo pensé que sí tenía algo Algo Un tatuajito Uno, dos Yo sí pensaba que Luriel ya tenía como unos tres, cuatro tatuajes Hasta me creería Si me dijeran que ya tenía como cinco o seis Así de que en las piernas o algo así No sé, güey Siento que Luriel es muy fan de muchas cosas Y es muy mamador de muchas cosas Y cuando te gustan mucho algunas cosas en específico Y sobre todo como vives con gente que también se tatúa o tatúa O lo que sea, güey Sí, como que es muy común que tengas algún tatuaje, güey No sé Se me hace muy raro escuchar el hecho de que no tenga tatuajes Cuando me dijo así de que Ah, es mi primer tatuaje Y yo ¿Neta? ¿No tiene ningún tatuaje? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Soy tu único mod real que siempre está aquí Eres un cabrón, güey Adiós, papu Ya me voy a esperar a ver la reacción en YouTube Descansa, Isaya Gracias por verla en YouTube ¿Qué tal mal puede ser? ¿Qué tal mal puede ser? Me voy a tatuar una pendejada, güey ¿Cómo puede ser tan mal para ver qué es lo que se tatúa? ¿Qué será? No, no, no lo puedo mostrar, güey Pero así es, amigos El día de hoy estamos reunidos Para que vean cómo me desvirgo el templo Me voy a hacer Mi primer tatuaje Si alguien, si alguien Si alguien ¡Hable bien, cabrón! ¡Hable bien! ¡Hable bien! ¡Hable bien! ¡Hable bien! Oh, está bien moteado ese, güey Güey, mi Uber marca que lleva recogiendo mi pedido Desde hace como 15 minutos, güey Siento que el restaurante ya ni siquiera existe, ¿sabes? El big muscle He loves big He loves big He kills He kills He kills He kills women He kills women Para los que no sepan ¡Aaah! Me encanta ese momo, güey Ese momo no les... Y los avienta Para los que no sepan ¡Aaah! Para los que no sepan Me voy a tapar El nombre de la ley ¡Aaah! Un QR ahí para mi canal de Twitch No, no es cierto, amigo Un QR Pero ya les dije En Twitter que me pasaron imágenes de rusa ¡Ya tenemos un ganador! ¡Ah! Su primer tatuaje va a ser Lo que diga su... Su Twitter Que será revelado La imagen hasta el final Cuando quede el resultado Aquí me lo voy a hacer, güey ¡Noooo! 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 ¡Qué naco eres! ¡Aaaaaaah! ¡Bien exagerado! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Ese güey no tiene vecinos! ¡Aaaaaah! ¡Gay! Puro pussy tiene tatuaje en esa zona Digo, puro pussy tiene tatuaje en esa zona, güey Ahí solo se tatúan los pussys Ojalá mi mamá nunca se entere Ojalá las madres que me pierdan Ojalá que estén las abuelas Solo me voy a hacer un tatuaje ¡Adiós, DART! Pendejo porque luego vloggearé Como me lo quito el borracho La verdad es una estupidez ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Se lo voy a quitar con el láser? No tienes idea de cuánto te va a doler Pero está bien Si quieres pasar por eso está bien El pueblo El láser duele un chingo No, neta, no saben cómo duele el puto láser El láser duele en la piel Para hacer depilación láser Usan un láser similar al que usan Con el de remover De tatuajes A ver, no tiene nada que ver Pero es una similitud Este, cercana ¿Ok? Si de por sí a veces duele En la piel El láser Que solo es para quemar vello A veces duele un chingo Pero nivel de que Un disparo de fuego Así se siente Es lo mejor como lo puedo describir Se siente como un disparo de fuego Concentrado en un punto Ahora imagínense El de remover el tatuaje Que sí le da directamente Al pigmento de la piel Y que es De que varias sesiones No, güey Qué dolor Yo nunca me he removido un tatuaje Pero no mames No me digas que la depilación láser duele No debe de doler la depilación láser Pero luego hay como Diferencias en la piel Que hay como Lunarcitos O Algún Alguna diferencia de oscuridad en la piel Y te Y te duele de la nada Entonces No duele Pero alguna Algunos disparos del Del láser duelen Y duelen feo Oh No mames Son un chingo Pero me lo voy a dar like Tú escoges mi próximo tatuaje Si tu video llega a 50 La cara No, güey Esa cara me hubiera servido para miniaturas Tú escoges mi próximo tatuaje Ya oyeron, amigos 50 mil likes O sea No cuesta nada No cuesta nada Nomás es mover la mano En un clic Ya Ya, güey Tú denle like No, ¿sabes qué? Es un muy bajo, Pablo 52 mil likes Yo escogo su Joder, qué guapo Duele como tres veces lo del tatuaje A mí los tatuajes la neta no me duelen, güey Pero sí me duele Sí me ha dolido la depilación Se ve bien enojado La depilación láser es permanente, Anel Pues al menos si me voy a tatuar algo No va a ser una super mega pende Esa vieja está bien preciosa Es que llegó con el doctor de los tatuajes Oiga, chingame el brazo Doctor de los tatuajes Oiga, écheme a perder todo Púdramelo Púdramelo Vamos al estudio Púdramelo El unicornio Rodias, gracias Y para tener un buen lugar para grabarnos Vamos Ayúdame a levantarme, güey, mi rodillo ¿Qué opinas de que me...? Ayúdame a levantarme, güey, mi rodillo ¿Qué opinas de...? ¡Qué buen clip! Lo cortó perfecto, güey Ayúdame a levantarme, mi rodillo ¿Qué opinas de...? ¿Por qué le aplastaba la cabeza? Que me haré mi primer... Oh, vamos Qué bueno que te vas a tatuar Yo tengo muchos tatuajes Oye, ¿puedo ver tus tatuajes? Para ver si me inspiro a que... ¡Wow! Apenas viene mi Uber, chet Mira, tengo Publo Tu dueño, ¿qué? Este... El de Hunter La calaverita, el fantasma Esto, esto es de Hunter también Ese está bonito Ese está muy bonito Ese es de... Ese es del güey de las cadenas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tengo este... Increíble, güey Las mamás que me haría a los 7 años Paco A ver, di algo moreno Este... Comprada en el Bodega Horrera A ver, tus tatuajes, Paco Para... No, son una mierda ¿Neta? ¿Sí tienes tatuajes? Sí, son mierda ¿A verlos? A ver Sí, pero fue este... ¡No! ¡Te mamaste! ¡Bruh! ¡No! ¡Cómo! ¡No! ¡Sí te mamaste! ¡No! ¡No, güey! ¡Sí están bien culeros! Me dije algo moreno, ¿no? Algo... ¿Qué dice? Los planes son amarte ¡No! Tatuajes que te hacen en el baño de secundaria Sí son tatuajes de secundaria, güey Todo un brazo de aquí ¡A ver! ¡Oh! ¡Le vi el tronco, bro! ¡No! ¡Sí me hago el tronco! Mi cara... Mi cara cuando le veo el tronco por milésima vez a la Lexis Mi cara... ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Para que vean cómo me arruinó! ¡Ve, qué buenos son estos vlogs, güey! ¡Ve, me ando miando bien heavy! ¡Perdón si voy al baño! ¡No me tardo, güey! ¡No! ¡Me estoy miando bien heavy! Ya no me dan jale ¿Tú qué sentiste la primera vez que te tatuaste? O sea... ¡Duele! ¡Duele! ¡Sí duele! ¡Sí duele! Depende... ¿Dónde te piensas tatuar tú? En la parte de aquí del brazo Ah, esa es donde menos duele ¡Neta! Sí está cerca de la axila Y más si estás mamado, ¿no? Como yo, así Y si aprovecho, le doy un shout-out al tatuador Y que me haga una lágrima o algo así en la cara ¡No, pues de qué! No seas feliz, güey Vas a hacer la puta burla de internet, güey Una lágrima es que mataste a alguien Que me ponga en la frente Mara Albatrucha ¡No! Ya fuera de mamás Hasta estoy sudando de los nervios, güey Sí, claro Me van a ver todo sudado ahí Con el tatuador a la ver... Oye, oye Háblale al crack Que venga a ver mi tatuada, güey Sí, háblale No contestó A ver, llámalo a él Ahora voy otra vez No, pero que llame bublo, cabrón Sí, ¿tú qué? No contestó No contesta, no contestó Alexis, qué tremendo es la cámara esa No le estás llamando Ay, mi madre Si no me pasas la puta en torche A mí ya me la pasas a mí Y te vas a la verga Oh, la pendejo Y si tú te vas a echarte más líquido en la cara Para que te veas de 50 horas Oye, ¿por qué? ¿Por qué te cambiaste de sexo si estabas bien bonitito? Oye, oye ¿Por qué te pusiste de 40 si estabas de 18? ¡Ey! Me fui un minuto, güey Y en ese minuto 36 pausas y 16 risas me hubiera aventado, güey ¡Ay, no! ¡Qué, güey! Lo de la maras... ¡Ay, no! ¿Cómo dijo eso en un video? Y aparte lo subió, güey ¿No? ¿Qué trae el rap de Fernanfloo mejor? ¡Eso es directo, pendejo! ¡Ah! No, hombre, esperándolos allá afuera Él es el que arruinará mi vida ¿Qué onda? Una de 19 ¿Qué? Tú eres el que arruinará mi vida Por tu culpa ya no me van a contratar ¿Qué tienen? ¿Tiene un piercing? ¿Aquí? No, eso ya eres tú Oye Puedes cubrir ese tatuaje No, pues muchas gracias por aportar tu talento a un tatuaje tan pendejo, la verdad Yo sí No, chad Sigan viendo el video para que vean la pendejada que será al final Ya valió verga Ya valió verga Preparando mi ejecución ¿Qué diga el chad? Así de nervioso ¡Qué diga el chad! Ah, qué puto asco, güey Güey, yo A mí casi no me suda la espalda Pero cuando me suda la espalda Ay no, qué sensación tan asquerosa, güey Güey, sí va a llegar mi rap y no puedo creerlo ¡Qué más chica! Yo ya este verso, ganador, ganador ¡No! No Nomás así para ver tu reacción de lo que me voy a tatuar y yo ¿Eso? A mí se ve, ¿neta? Sí, eso En el brazo Ya para siempre ¿Qué es tu primer tatuaje? ¿Pero sé quién es? Sí, el primero ¿Neta? Sí, sí, sí Yo tatuándome sin comer No tiene nada que ver, güey Todos mis tatuajes me los he hecho sin comer Me hice todo este brazo sin comer, güey, literal Todo este brazo completo me lo hice sin comer ¿Eso qué, güey? Sí, sí, terminaste la cola tú, ¿no? Sí, sí, sí No, está el putazo, está el putazo Estaba en una cama Será una rata dormida No spoilers, no spoilers, Ovan ¿El de la camisa del padrino o el de la camisa de Bart Simpson Electrocutado? No, el de Bart Simpson Electrocutado está peor, la verdad, güey, no te voy a mentir, güey ¿Por qué no? Ey, graba el brazo para que vean el progreso Le voy a decir a mi papá que te quite el Game Pass Y te lo ponga a 15 pesos ahora, hijo de tu puta madre No, no, mi pobre Paz No ¿El cual me quiero tatuar? ¿El cual? ¿Cómo lo ves? Oh, no Ah, es el señor que se enoja, Nanda Ah, pues el late también se hizo un tatuaje, ¿verdad? Con razón Ah, güey, no, yo quería usarlo Con pelos El mío, el mío que usa gelo Ándale Yo lo tengo No reciclas, brother Eso es para cortar pelo Oye, si tiene una línea como de blanco y así ya está temado, ¿no? Ah, güey, sí, es verdad Tiene todo un degradado A ver Sí, tiene todo un degradado ¿Yo también tengo eso? A ver Oh, sí, soy sumamente más blanco de aquí ¿Y tengo una diferencia? Creo que no tanta Oh, no, sí Sí, sí hay una diferencia, ¿eh? Alá, verga Sí, es como todo un tono más abajo, güey Creo que en cámara no se ve tanto, pero sí Sí, 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 definitivamente sí, güey Alá, yo también tengo eso ¿What? Sergio, a ver tu verga Es para una tarea Eh, mándame cien mil bits Es para una tarea Está temado, ¿no? Está temado Sé que lo querían espantar, pero lo siento Cuidado de escribir Sí, no, no No lo queríamos espantar Yo quería ser de esos casos de infección Donde se hacen burgos Ah, qué puto asco, güey Como el chat de WhatsApp de ese güey de Mira, carnal, cómo estoy Y le manda la foto de su tatuaje todo gangrenado Y le contesta al tatuador Por eso, carnal, te digo que no tengo bronca Pasa y te doy tu reembolso Y un emoji así, güey No, mames Pero es que también el güey se tatuó como por 300 pesos Una madre así Sí, la neta, me dio un poco de culo ¿A poco? Y el AT decidió ir antes Se quiere hacer una... Ya saben, esas pendejadas de Pokémon Ridículo Pero lo voy a... Este güey A ver, ¿en qué íbamos? Ridículo Pero lo voy a grabar primero a él Porque a mí me dio culo Ah, ya, ya, ya Ok, sí, ya Le dio culo y puso al AT Ahí está Ahí le están viendo Oye, ¿qué pendejada te vas a hacer? Me voy a dar al tatuar a este cabrón de aquí El Pokémon del glorie más profundo y denso Que vas a hacer Bueno, está bien Lo respeto, lo respeto Lo respeto Se me hace muy... Mainstream Pero yo tengo un pinche tatuaje completo de Sasuke Así que vea Mi carnal de 8 años, güey Contándome cosas ¿Sabes que la calavera que tiene? Es de su mamá Ah ¿Pero ese lore es... Es canon? Es de su mamá Qué malo ¿Ese lore no es canon o sí? Sí, lo protegió o algo así Luego se queda en la... Yo me la cogí Pendejada Yo me la cogí De los chavos, ya saben Oh, pero está muy bonito el... ¿Por qué? El arte que le hizo, güey Está muy lindo Creo que sí es canon Mmm... Sí, sí es Es canon No sabía que sí era canon Sí es canon Pero es una mamada Pues está medio bodrio Pero sí es canon Está chido ¿Sí duele? ¿Duele ahí? Sí, ahí duele mi caramba Cerca de la rodilla Sencillo No manches, no creo Hola, Maui Oye, intenta que te duela menos Este, abriéndote más el show Pero más chico así Más canon Sí, sí Aprieta Todo tu dolor Yo lo absorberé Como Cristo, güey ¿Cómo Cristo? No, no, suáltame Algo que le quieras decir A la juventud Antes de tatuarse No mames, cabrón Se van a tatuar Que sea en un lugar Que tenga buen aire acondicionado Lo peor de todo es Sentir como que te estás cagando Y estar sudando así ¿Qué opinas de mi vacation? Está chido ¿Cómo va mi princesa? ¿Lele? Silver en sí, gracias Hola, Foli Ya, ya quedó, ya quedó Mi amor Esto es como dar a Liz ¡Qué exagerado! Yo creo que es más doloroso Hola, Liz Yo creo que esto debería más que dar a Liz Sí Ya terminó el halo Dice el halo Que ya quedó su tatuaje No lo ha quedado Falta la bendición Alexis, ¿qué opinas? No, no, no Está bien Está lindo Me gusta Me gusta el fanart que hicieron Me gusta el fanart que hicieron Bueno, no me suele gustar ¡Ah! 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 ¡Gimme money! ¡Gimme! 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 ¡No! 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 Hola, chavales ¿Cómo están? Bienvenidos a los que ven de parte de Late ¿Qué tal? ¿Cómo están, güey? ¡Latecito! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, pendejo! ¿Cómo están, hermosos? Bienvenidos a todos los lateanos ¿Cómo están, güey? Andamos viendo justo el video este, güey Yo sé que ustedes ya lo vieron No estén chingando No estén putas chingando ahorita Putos Pero vamos a ver más pornito ahorita Ahorita vamos a ver más pornito Ay cabrón Cuántas pinches alertas Ya cállense Ya me cansaron Quiten esa Bodreada Puta madre, neta se llamartaron Ya, ya Ya Basta Basta Ah ya, ok, listo Listo, listo, ya, ahora sí Hola, ¿cómo están chat? Bienvenidos Ya lo vimos Fuck you Fuck you man Fuck you man Mucha dopamina ¿Cuántos beats para que te vistas de Chun-Li? No mames, otra vez, no Ya no va a pasar eso Ya no va a pasar eso Eso ya no va a pasar La última vez, dije el doble de la última vez Y sí lo donaron Ya no, ya enterré ese traje Ese traje ya lo enterré Ya no va a volver Ya no va a volver Ay Mientras no sea por 800 mil trillones de beats No, ya, neta ya no Yo no lo vi Yo llegué tarde Ay, pues también llegaste tarde aquí Porque ya vamos casi a acabarlo Puto Ahora vas a ver 5 minutos del pinche video Pero te recuerdo que la reacción se sube Al día siguiente Exactamente En el canal De PR0X Para que la visualices también en YouTube Si es que ya te la perdiste ¿Cuántos beats por un besito? Pa' mí Eh, te lo mando gratis Porque te quiero mucho Café de mango Te mando un beso Y... Y regálame una propinita Porque soy un jodido ¿Quién dio ride? Nadie, hermanito Estamos en la cima Estamos en mi pinche puto peak, güey Así yo solito, güey Yo farmeando estos viewers ¿Acaso no me crees capaz? ¿No me crees capaz de llegar a esto por mí mismo? Pues tienes toda la razón Gracias, latecito No sabía que le hacías mini-saguachingo Yo le hago a todo el puto mundo, loco Yo soy el puto miniaturero de todos a la verga No, sí, la neta sí Le hago a todos, güey A todos Probablemente sí se la haga Sí, sí Si está dentro del... Del mismo tipo como de comunidad Y así probablemente sí se las hago yo Pero bueno Hey, tilines Yo sé que ya vieron este Denme chance, ¿no? Ah, denme chance Denme chance de terminar este Y ya vemos otra cosita que les guste a ustedes también, ¿va? Ok, tilines Va, gracias Le haces mini-sam, ¿lo? Sí Ya lo vimos ¡Cállate ya, pendeja! No, idiota No Está bonito, ¿eh? Sí me gustó Sí me gustó el... El tuataje ¡Ay! ¡Ay! Alexis, ¿qué opinas? Sí me gustó, ¿eh? Me gusta mucho el fanart que hicieron No me gusta el original O sea, como... El original de la serie y así Y ese está como... ¿El lineart está bonito? No, 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 pendejo No, idiota No Van a creer esto, gente Pero Mi compa Pablo Decidió Él También tatuarse También unirse Y tatuarse Arruinarse más el cuerpo Ok Oye, ¿cómo le haces para agarrar jale, güey? No se puede vivir del YouTube, ¿no? O sí se gana Haz la voz de Josh Peck No mames No te da cuenta Agarras un chingo de señoras Ajá Les das bebés Que están dormidos Llevo 10 minutos Viendo el Subway Surfers No lleva tanto Que pasó la ride, güey La ride fue hace 4 minutos Andas disociando bien, cabrón, güey Cómete un pan ¿Te llamo rey o reina? Llámame esta noche, mi amor Llámame como tú quieras No tengo ningún problema Con ningún pronombre Ah, esa está buena Oye, ¿pasa más técnico? ¿Pasa más técnico? ¿Qué pedo, güey? Te lo haces en los nudillos Cuando le pegues a alguien Se quede marcado Ah, se va a hacer los nudillos ahí ¿Y qué te vas a hacer? De este lado algo serio Y de este lado, pues pura mamada Sergio a la derecha Y Goofy a la... La verga ¿Qué es ese frame, güey? ¿Qué es ese puto frame, güey? ¡A la madre, güey! Ambe, este ya es caso perdido No Cero chamba asegurada ¿Qué es eso? Ambe Este ya es caso perdido Cero chamba asegurada Oye, Paco, perdóname por el favor de mi vida Hombre, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, una espina Y un pez Este va a doler como su puta madre ¿Estás listo? ¡Oh, shit! Sí, la neta Algunos de los... De los dedos sí duelen mucho No sé de qué depende, güey Pero, por ejemplo Este no me dolió nada Este no me dolió nada Este no me dolió nada La gran mayoría de las letras No me dolió nada Pero luego de que La mitad de una letra Me dolió como su puta madre Así de que La mitad de esta me dolió así De que un bergueral, güey Pero no sé No sé de qué dependerá, güey Yo sé que el huesito Y la mamada y así Pero Pues luego en zonas de hueso Así bien cabronas No me dolió Por ejemplo El de la palma Me dijeron que es de los Que más duelen De todo el puto cuerpo Que solamente Es comparable como con el del codo Y aún así no me Casi no me dolió Entonces no sé No sé No sé de qué dependa Creo que cada persona es diferente Mira, mira mi cara A ver, a ver Del uno al diez ¿Qué tanto, Lele? ¿Sabes qué? Al principio sí dolió Pero después ¿Qué? Está drogadísimo No, no es cierto Si huele, pendejo No mames Soporta, panzona Ánimo Ánimo, gorda La cara Está en 16 tipos de trabajas, güey ¿Qué te parece que te hagan Rule 34 de Chun-Li? Está bien No me molesta ¿Cómo te sientes, güey? Hablarle a mi mamá Oye, ¿no le pueden hablar a mi mamá Que venga por mí? Sí ¿No te lo puedes tatuar tú en vez de no? Sí, sí, sí Ok, gente Esto no lo hago por... Lo hago por ustedes Yo sé que alguien en casa Necesita una risa Yo sé que necesitan escapar de su... Sí, Uri Sí, Uri Sí, Uri Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto lo hago por todos ellos Sí, sí, sí Lo hago por mi México también Sí, gracias, Uri ¿Listo? ¿El del pito no te dolió? Nah Se sienten como mil toques en tu brazo Se sienten como si te dieran toques Sí, ¿sabes qué? Para quitártelo se sienten como toques Oye, si te haces un tatuaje de la guanga No, se siente calor, ¿no? Ah, sí Prefiero... Mejor me hago un tatuaje de la cilantro house, güey Me obligan a comer cagada Y prefiero que me inyecten cagada en las veintas Yo a Chile ni se Porque hago estos mamás Yo estoy grabando patatón Y estas putas pendejadas No, mamás no aprende Momento reflectivo Pero, ¿por qué hago esto? ¿Qué me castigo así? No tengo ninguna recompensa Mi cuerpo va a estar arruinado toda la vida ¿Dinero, güey? ¿Me va a contratar? ¿Dinero, Gico, Gico? ¿Por qué sí? Llegó mi hora Mi mamá no creó un marido ¡Ah, ya! ¡Comba! Arruinaste todo ¿Estás listo? Sí Te tatuaste el pito ¡Damn! Así es Pero usa la misma aguja que usaste con el artex y el de bien vergas Para que sean hermanos de sangre Es que en los videos somos cofres Sí, no es que me aguanta Te están duriendo mucho Te sientes raro Cualquier cosa me dice Y ponemos un problema La neta de todos los personajes que tienes A mí el único que me gusta es el de Marceline Está bien hermanito Lo bueno que son míos Y no tuyos Pero el de Marceline está bien vergas, ¿no? El de Marceline me gusta mucho, la verdad No, no me tatué el pito en chat Sí quiero Y tengo mucho tiempo queriendo tatuarme el pito Solo que todavía no sé qué No sé qué me puedo hacer Que valga la pena Lo bueno y lo malo es que lo están grabando Bueno, porque eso te hace ser más valiente Inmediatamente cuando tienes la cámara Pero malo porque no puedes expresar verdaderamente tu dolor Así totalmente, ¿sabes? Por la pinche vergüenza Sí, la neta sí O sea, si me duele así ahora ¿Cómo será quitármelo? Hazte un dragón bien maníacote Yo te lo tatuó con la boca No me gustan los tatuajes de dragones No les voy a mentir Pero no sé qué me puedo hacer en el pito Me voy a ver muy mamón si cancelamos No voy a poder entrar en la iglesia Vas a ser como uno de esos tíos Que tiene tatuajes graciosos Y hace reír a sus sobrinos Hazte blackout en la polla Un piercing en la polla Nah, ni de pedo A poco si duelen mucho los tatuajes Te digo, yo creo que depende de cada persona La gran mayoría de los que tengo no me han dolido nada Y tengo tatuaje de que encima del codo Y en el codo no me dolió nada Entonces no sé, güey Depende mucho de cada quien Yo creo Si me quiere hacer el perrito Pero sigo creyendo que el valor más grande es el streamer Nunca lo entenderán ¿Qué porcentaje va terminando? 10 10 ¿Cómo vas, papá? Del 1 al 10 ya no te escuché No, güey Ya va en el 10% y ya preguntó cuánto lleva Yo tengo un tatuaje en la vagina Y no me dolió ¿A poco si tienes puchita, Tilín? ¿A poco si tienes una puchita? Yo tengo un cholo acá Yo creo que ya no me dolió Porque la cara ya está bien hecha Luis Analgallo Ok, bien gente Ya quedo, me miré y me cagué Y me esmarillé tan tonto Pero ya recién ¿Lloraste? Sí Gente, ¿listos para ver? A ver A ver, a ver, a ver, a ver No Es en serio No mames Está bien vergas, la neta La neta está bien vergas, güey Es algo que yo me tatuaría El cangu y el Winnie Pooh Viéndose después de mucho tiempo Yo lo interpreto como que no se habían visto en un rato Y se abrazan acá Está bien vergas Porque aparte la cangusita está bien deli ¿Me lo hago yo también, chat? Es un marrazo muy bonito Mamá, perdón No hagan lo que yo hice Ok, mi gente Me voy a desmayar Ando mial, cagado Pero listos ¿Cómo falta experiencia? No, pues yo soy lo cagado, güey La neta sí me dolió un chingo Era como esperaba Luego le quedó sube ir la carita de la vieja Y esa es la gran gira Oh mami Está gimiendo bien Oye, si es cierto A la virga Te quiero Gimiendo Sí ¿Gimiendo? ¿Por qué gimiendo? 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 Con su permiso Voy a ir avanzando con cervezas Gracias, gente Que no lo hayan disfrutado Y Qué épico Gracias por ver el vlog Váyan a la virga ¿Hora? Y a ver cómo me lo quito Dos saludos ¿Esa mamada qué, güey? Uno de Don Ramón y la bruja del 71 Sí, háztelo Sí me quiero hacer uno de De dos cabrones cogiendo Pues la neta me vale verga Ya tengo a esta vieja Toda Toda putota, güey Y esa vieja está bien desnuda Y se le ven las pinches patas ahí, güey Yo creo que ya con eso Ya me vale verga, güey Ya con eso ya me verga Y también tengo a esta, güey De que me vale verga Me vale verga, güey Nomás que no sé qué poner, güey Esa de dónde es Es de Clash Mini Se llama Shield Maven Creo que se llama Creo que se llama Shield Maven Algo así se llama Yo creo que se llama